La determinación de la justicia en el caso de la Corte con relación a la doctora Seisi, a la Presidenta del Consejo Liberante, que ha presentado, bueno, en el orden del día esta nota particular, ha presentado la renuncia a su cargo de concejal para, y Presidenta del Consejo Liberante, para presentarse en el cargo que la Corte ha determinado, en este caso por medio de un decreto el Intendente lo ha hecho. Entendemos que es un derecho que le asiste de llevar a cabo este cargo que tanto ha peleado. Nosotros recordamos con mito cuando en el año 2003, estábamos iniciando, en el 2012, ya estamos iniciando la campaña electoral, fuimos a ver la grisenda para proponerle que se acercara y trabajara y que fuera una lista. Bueno, mucho beneplácito la doctora Seisi aceptó, en ese momento realmente estaba mal, que se encontraba muy de caída, porque fue una injusticia lo que hicieron con ella, de haberla sacado, despedido, y haber dado también de baja al Consejo, perdón, la jugó de falta. Por lo tanto, durante dos meses en adelante, y siendo realmente un amigo, una hermana, la receta, hemos estudiado juntos, lo sigue abogacía, llevamos total conocimiento y paso por paso el juicio que tanto anhelaba que se llevara a cabo y que se terminara de una vez por todas. Lo cual, hoy creo que sin ninguna duda, es una reivindicación a sus derechos, que se ha hecho justicia. Por suerte, ahora llegó este momento tan esperado, tan ansiado, que nosotros acompañamos y le deseamos la mejor de la suerte, creemos que posiblemente en un tiempo pronunciado, y estamos también al Intendente Municipal, Juan Pablo Vinceler, y que detener la cerramiento, lo lleve a cabo, que se cree el juzgado de falta, que valga la redundancia, tanta falta hace, y que asuma, como Gisela se merece, el cargo de jueza, que bueno, que le ha sido coartado hace años atrás, esa posibilidad de continuar en ese cargo, que también desempeñaba, y que no tengo duda, que lo va a hacer de la misma manera. ¡Gracias!